¿Por qué te interesa tanto que cante? Porque me importas. Y me preocupo mucho por ti. Bueno, mejor ocúpate de tus cosas. ¿Ok? Porque estoy seguro que tu nuevo mejor amigo, Michelle, Michelle, no sé cómo se dice, seguro va a cantar en el lópez. Mateo, espérate. ¿Estás celoso? ¿Estás celoso de Michelle? No, 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 para nada. Además, tengo muy en claro que lo nuestro se terminó. Entre Luna y yo ya no hay nada. Así que si necesitabas mi permiso, te dejo mi camino libre. Bueno, ¿y qué es eso tan importante que me querías contar? Me llamaron para darme una oportunidad increíble y aún no lo puedo creer. Espérate, esa llamada te llegó en el roller, ¿verdad? Porque por eso te fuiste así de rápido. Claro, yo no entendía nada. Sí, perdón, luego fui para buscarte, pero ya no estabas. Y, bueno, cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, digo, si quieres contarme, si no, no pasa nada. Sí, claro. Me ofrecieron continuar con mi intercambio a una escuela en Roma y es una oportunidad increíble para aprender el idioma. Guau, ven aquí. Felicidades, Michelle. En serio, te lo súper mereces. Gracias. Solo es que tendría que dar mi respuesta mañana mismo. ¿Cómo? ¿No dijiste que sí el día que te llamaron? Sí, o no, la idea me encanta, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pones el pero? Es que si acepto, tendría que renunciar al Blake y viajar de inmediato a Roma. ¿Neta? ¿Pero así de rápido? Sí, a mí me gusta estar mucho acá y no quisiera apartarme de ti. Y de los chicos, obviamente. Es que le tengo full cariño a todos y... no sé. Me imagino que, Adi, sea difícil para ti todo esto, ¿no? Sí, sabría que lo entenderías. Por eso quisiera que me ayudes y, no sé, me aconsejes qué puedo hacer, si acepto o no. Mi único consejo es que... que siempre sigas tu corazón, Michelle. Luna, mi corazón sabe qué es lo que siento. Pero hay cosas muy confusas que aún no sé qué hacer. Sí. Solo quiero que me digas si me quedo o me voy. ¿Sabes? Nadie puede decidir por ti. Esa es tu decisión, Michelle. No sé, no sé, no sé, me haces así. Gracias. Gracias.